Estamos con una ampliación de aulas, estamos en varios establecimientos, estamos construyendo aulas nuevas para lo que tiene que ver con la ampliación de la matrícula para mejorar las condiciones de confort también del establecimiento, estamos ahora en la escuela 6 de Mar de Tuyú que tenía la necesidad de esta aula y ya esta es la última ampliación, ya después de acá hay que pensar en, ya lo estamos haciendo, gestionando, le hemos donado un terreno a la provincia de Buenos Aires para la construcción de un nuevo establecimiento educativo, un primario que está necesitando hoy la localidad de Mar de Tuyú se está construyendo ya el jardín de Infante en esta localidad y lindante a esa construcción le hemos donado los terrenos también para que se pueda construir el primario, bueno, así que estamos a la espera de esas aprobaciones y al mismo tiempo también estamos haciendo una ampliación, una remodelación de la Escuela Bellas Artes de San Clemente que vamos a ampliar, como ya hicimos, dos salones en la planta baja, estamos haciendo cuatro salones en la planta superior y una reforma integral de todo el establecimiento que va a estar, todas estas obras van a estar finalizadas para los primeros días de marzo cuando comienzan las clases.